Hola, ¿qué tal? José Mota estrena nueva temporada con nuevos personajes que seguro que son tan divertidos como los que tiene hasta ahora. Y tengo conmigo al artífice de todo esto. José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí en nuestra común casa. Bueno, eres el personaje, eres la vieja del besillo, la clotí... Soy todo, soy todo sin ninguno. Eres todo sin ninguno. ¿Quién seré yo? ¿Quién eres tú, José Mota? ¿Quién eres tú? El que está detrás de todos ellos, el que maneja los hilos. ¡Chon, chon, chon, chon! Bueno, pero ¿cómo eres...? Vamos a ir por ahí. Mira, no tenía yo previsto esa... ¿Pero cómo eres tú? Porque, claro, cuéntanos, no te conocemos. Pudor, a mí me da mucho pudor definirme a mí mismo. No sé, ¿cómo soy? Me considero una persona súper normal. Tampoco tengo unas características así demasiado destacables, ¿no? Pero... Del montón, del montón. Pero cuando se apagan las cámaras... Cuando cierro las persianas de los ojos. ¿A qué José encontramos? ¿A qué José? ¿José? ¿A qué José? Bueno, pues se encuentra... No, ¿con qué José se encuentra José, no? ¿Te refieres? ¿Con quién me quedo yo? Vale. Yo, a mí mismo. No, ya te digo, me siento afortunado en el sentido de que cada noche doy gracias, gracias por estar trabajando en una cosa tan hermosa como es la comedia, y más en los tiempos que corren, ¿no? Donde hay tanta convulsión y la gente tiene tantos problemas, desempleo y demás. Y el poder tener la oportunidad o el altavoz de poder dirigirte al gran público y entretenerles o hacerles que se olviden un ratín de todos esos problemas, pues me parece un bujo. Y yo lo disfruto mucho. ¿Tú crees que esos problemas, porque en tu programa haces crítica, aparte de humor, crítica social y política, ¿crees que esos problemas se digieren mejor con humor? Sin duda. El humor es una herramienta maravillosa que nos permite digerir toda la agresión que el alrededor nos propina y cada día, ¿no? Y lo que pasa es que el humor nos recuerda en cada momento que casi nada es para tanto. Nos preocupamos excesivamente por las cosas. Salvo, yo siempre digo, enfermedades, muertes, cosas chungas, yo creo que el 80% de aquello que nos sucede en el día que vivimos, le damos una importancia que no tiene. Y está muy bien la herramienta del humor para decir, espera, paro un momento y me fijo. Hay veces que me quejo y no debo quejarme. Y estoy, pues eso, ¿no? Hay que tratar también, estamos hablando de gente que, bueno, pues que tiene un estado normal en el sentido de que no tiene problemas, por ejemplo, de trabajo y tal, que esa es una gran lacra del país. Pero encontrándote en una situación media, yo creo que tenemos que dar muchas gracias. Muchas gracias por tener Salvo, por poder salir cada día de tu casa y hay que disfrutar, hay que apurar el tiempo, carpe diem. ¿Qué serio se pone José Mota? Sí, no, no, pero serio, serio para recordar la alegría, o sea, serio para decir, tenemos muchas razones también para intentar ser felices. ¿Y a ti qué te hace reír, José? Pues muchos amigos que tengo y lo cotidiano y también, hombre, si profundizas, pues yo me río con lo que se ríe, con lo que nos reímos todos, ¿no? Las miserias propias, mis propias miserias vistas en otro. ¿Y las reflejas en tus personajes o cómo elaboran los personajes? ¿Cómo los elaboro? Yo creo que los personajes tienen mucho de lo que yo he consumido cuando he sido pequeño y el paisanaje, manchego, todo lo que he visto, las maneras de ser y estar en la vida. Y los trabajo con el recuerdo, la mayoría de mis personajes propios, todo lo que he propuesto en televisión, en la vieja Luisillo, en plaza, han sido fruto del recuerdo y de lo que he vivido. ¿Y los políticos, crees que los nuevos, los que hay ahora, son más fáciles de imitar? Bueno, yo creo que hay una... la personalidad política en general ahora mismo es más light que antes. Yo recuerdo que la transición tenía unas personalidades políticas muy marcadas, ¿no? Muy acentuadas. Cara... me refiero cara al cómico, ¿no? Cara a elaborar una parodia. Es como que todo se ha difuminado un poquito, ¿no? A la hora de parodiar, me refiero. Bueno, muchas de esas parodias las has incluido en tu página web josemota.com. Sí, así es. ¿Qué pretendes con esta web? Bueno, en el fondo, tanto Twitter o la página web, lo que me permite es controlar un poquito mi trabajo y la manera en que quiero proyectar eso a la gente. Entonces, si lo puedo controlar y llevar yo las riendas, eso es maravilloso. ¿Y cómo quieres proyectarlo a la gente? ¿Qué quieres hacer? Bueno, presentar aquello que me gusta, el trabajo que menos me gusta no presentarlo, o sea, mostrarte de la mejor manera al público, ¿no? Y está muy bien. Y además, vídeos para que la gente los vea con la máxima calidad en HD, cosas nunca vistas antes. O sea, es una ventana, es un escaparate. Y la manera en que se consume ahora la información audiovisual ha cambiado totalmente. Ahora se consume televisión a través de Internet, tanto o más que por la propia televisión del salón. Sí, sí, así es. También vas a estrenar, todavía no, pero acabas de terminar una serie aquí en Televisión Española, El hombre de tu vida, que José Mota vamos a ver. Un poquito más tierno, ¿puede ser? Pues mira, es una serie, es un proyecto precioso, que he tenido la gran fortuna de que caiga en mi carrera, un libreto de Juan José Campanella. Es una serie emotiva, preciosa, es comedia emotiva, es una comedia para todos los públicos, pero especialmente para vosotras. Para las mujeres, porque sí, porque se aborda mucho el mundo femenino y Hugo Bermúdez, que es el protagonista, te lo cuento en tres líneas para no extenderme mucho, porque si no nos vamos. Está viudo, tiene un hijo de 13 años, pero su cuñada le propone montar una agencia matrimonial y que yo me haga pasar por el hombre de la vida de todas las mujeres que viene a buscar su hombre de la vida. Entonces, me tengo que hacer pasar por médico, por abogado, por científico, pintor, e intentar enamorarlas. Para ello tengo una semana y luego desenamorarlas en otra semana para seguir enamorando a otras y tal. Y esta mentira, en la que de alguna manera se ve envuelto Hugo Bermúdez, poco a poco le da al personaje la posibilidad de poder hacer el bien a la gente y he disfrutado mucho. ¿Ya has aprendido algo del amor o ya lo tienes todo aprendido? No, nunca se tiene todo aprendido. He fondeado mucho en el mundo femenino y es muy interesante. Está claro que las mujeres comunican mejor con las emociones que los hombres. Eso es lo que tengo más claro que todo. Sí. Sí. Bueno, pues con eso nos quedamos. José, ¿nos haces un saludo a los amigos de Facebook? Nada más. Así, amigos de Facebook. Algo más. Lo que tú quieras a nuestros amigos. Lo que tú quieras decirles. Pues que no cambiéis. Fundamentalmente que no cambiéis porque ya tenemos suelto. ¿Para qué vais a cambiar?